Nacimiento de Lima y desarrollo de su centro histórico por Leonardo Matos Cárdenas, arquitecto Universidad de Roma, La Sapienza. Los conquistadores al ocupar el valle de lo que sería la ciudad de los reyes en enero de 1535, transformaron el lugar y su entorno, alterando pre-existencias y apropiándose de la red de canales de regadío. Ellos delimitaron la ciudad con un trazo fundacional conocido hoy como el Damero de Pizarro, el cual constaba de manzanas de 450 pasos por lado y calles con 40 pasos de ancho. A las afueras del llamado Damero, el Consejo de Indias acordó en 1551 la reducción o limitación de la vida urbana de los indígenas, creando las reducciones de Santa María Magdalena y el Pueblo de Indias de Santiago del Cercado, para indios forasteros traídos a Lima por encomenderos españoles. Esta última contenía 35 manzanas rectangulares. 35 manzanas rectangulares con pequeños lotes distribuidos según la provincia étnica y administrada por los jesuitas a partir del virrey Toledo. En 1590 desalojan y transfieren a los indios de la otra margen del río a las reducciones cercanas para urbanizar el futuro barrio de San Lázaro, un tercer modelo jerarquizado militar con eje sobre la iglesia que le daba nombre al barrio, levantada desde 1563. El rey conde de Nieva lotizó conforme a la traza preestablecida en la zona de San Lázaro, urbanizándose con el virrey García, juntado de Mendoza con manzanas cuadradas más pequeñas que las de Lima. Para comunicar el damero de Pizarro con el barrio de San Lázaro, después de intentos fallidos a través de puentes de grismeja o madera, el virrey marqués de Montesclaros edifica el puente de piedra en 1610. Años más tarde la autoridad virreinal, ante las amenazas de corsarios y piratas, decide amurallar la capital en 1687. Dichas murallas se derrumbaron en 1873, cuando Lima bordeaba los 110.000 habitantes para dar paso al crecimiento urbano de la ciudad, siguiendo modelos europeos, abriendo nuevas vías como la avenida Nicolás de Piérola y posteriormente demoliendo edificaciones virreinales como el portal de Botoneros, para sustituirlos por edificios con estructuras de hormigón armado y ladrillo cocido que garantizaban mayor estabilidad en las nuevas edificaciones públicas y privadas, como el nuevo Palacio Municipal y el Palacio de Gobierno, entre otros. Años después se darían los procesos de ensancha de calles y la construcción de los primeros edificios en altura, con la consecuente alteración del perfil urbano de Lima, cuyo centro histórico, a pesar de sus modificaciones, fue reconocido por la UNESCO en 1991 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hoy es corazón y el símbolo de la identidad de esta urbe que ya cubre enteramente este valle que habla.